El tour de la parroquia de María Auxiliadora El tour de la parroquia de María Auxiliadora En este sector ya estamos en el subterráneo del templo Si ustedes se dan cuenta la construcción es ladrillo y cemento Y aquí fueron puestas las calderas Después fueron adaptadas a gas Y ahora funcionan las otras porque estas consumen mucho gas El subterráneo de la parroquia no es muy profundo Porque en tiempos que se construyó y cuando llueve mucho aflora el agua desde abajo Entonces por eso si ustedes se dan cuenta el nivel del subterráneo no es profundo Que tiene este santuario Estamos en un lugar emblemático para lo que es la iglesia y el instituto ¿Dónde estamos? En la primera piedra Aquí fue la primera piedra que se puso para construir el templo de Don Bosco junto con el colegio ¿Estamos hablando de qué año? Cien años Cien años Cien años, esta fue la primera piedra que... Y tenía una placa encima pero era de mármol Y la sacaron Y la encontramos Como él había dicho esto estaba lleno de madera Porque esto era como un subterráneo donde iban tirando la madera Y encontramos que ahí por la historia Esta aquí está Ah esto fue un descubrimiento, ustedes no tenían idea que existía esta piedra Ahora cuando cumpla los cien años el templo, tres años más Queremos hacer un gesto en este lugar Porque ahí se cumplen los cien años realmente donde colocaron la primera piedra Bueno la... La DEA recibió al padre Lukeli y la guardó Y se mantiene hasta el día ¿Qué importante? Porque, a ver Es la Virgen de los Mercedarios La relación que hago, que puedo haberme equivocado Que los primeros tiempos Hay que acordarse que fue Colonia Penal Magallanes Y pueden venir Mercedarios a este lugar Y trajeron la devoción de la Virgen de la Merced Por eso, pero me puedo equivocar Yo no puedo asegurar eso ¿También están estas estatuas, estas figuras? ¿Serafines? ¿70 años, 60? 70 a 80 años deben de tener estos serafines Que están dañados por el tiempo y por la humedad Que antiguamente lo usaban en el altar mayor Hay que acordarse que la iglesia tiene más de 97 años La iglesia en construcción Acá me llama la atención Fíjense Algo importante que hay Esto se utilizó para las misas de Requiem Hay que acordarse que fueron en tiempos Que el idioma era el latín Y arreglaban toda la iglesia con adornos De funerarios, color negro Y colocaban este sarcófago o este cajón Para rezar por la persona O sufragar por la persona que mandaban a hacer misa Era una manera también catequística Para evangelizar a la gente Porque la gente no sabía latín Entonces también era una imagen Que se estaba rezando por sus muertos Y se tiene como reliquia Después encontramos algunos actuendos antiguos Hay que pensar que muchos de estos fueron antiguos Pero que se usaron antes del Vaticano II Donde se usaban estos atuendos Estos ornamentos Y lo demás está en el museo Y también muchos se perdieron Porque se quemaron o los votaron Cuando vino el cambio con el concilio Vaticano II La imagen de que la gente le tiene un misterio El subterráneo, los túneles y todo lo demás Que ustedes se dan cuenta que no lo hay Pero sí, lo valioso fue que el padre Lukeli Guardó muchas cosas de imágenes Y cosas que están en el museo Y es una manera también para la gente que conozca Porque hay un tremendo misterio también A veces dentro de la iglesia Que lo que hay abajo Que los pasillos, que este y este otro Y no, ustedes se dan cuenta Que el subterráneo no es profundo Por lo que les digo yo Porque si ustedes sale agua en invierno Cuando llueve mucho Y dieron una manera también de explicar esto De mostrarlo Y a la gente le ha gustado 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 Y a la gente le ha gustado